Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les va a enseñar a cómo combinar de muy buena manera tu camisa de color gris. Esta es una prenda muy fácil de combinar y ya veremos más adelante el por qué. ¿Y por qué estoy haciendo este video? Porque estoy haciendo una lista esta semana voy a hacerla esta semana y voy a tratar de subir unos dos o tres videos diarios sobre esto sobre todos los tipos de camisas que existen para hombre y cómo combinarla para que te las veas y no te inviertas en ningún video y puedas conocer más prendas para que puedas obviamente ser más creativo y tener una visión más amplia en tu armario y poder vestir mejor. Así que bueno, primero hablemos de lo que transmite una camisa gris es el punto número uno que transmite una camisa de color gris. Y esta camisa es súper versátil y refleja una sensación de equilibrio y de elegancia. Es una prenda bastante sofisticada y es una prenda también de pronto bastante sobria o neutral. No es tan formal como el blanco ni tan de pronto casual o agresiva como puede ser el color negro. Es más, como te dije, más bien una prenda o un color sobrio. Lo que lo convierte en una prenda perfecta para casi cualquier ocasión. Con la limitante obviamente que es una camisa. No vas a vestir una camisa en ocasiones deportivas y en ocasiones tampoco, por ejemplo, callejeras. El color gris sí va bien en todo tipo de ocasiones, pero la camisa no. Así que esa es la única limitante. Más adelante vamos a ver en qué ocasiones más específicamente viene bien. Así que bueno, es una prenda muy versátil que transmite en sensaciones más sutiles como lo acabamos de notar. Y ahora vamos con el segundo punto, con qué colores combinar esta camisa. La camisa gris se lleva de maravilla con una gran gama de colores. Combina muy bien con los colores neutros como lo son el blanco, el negro, azul marino, los tonos de mezclilla, los tonos crema. También yo diría que pueden ser colores neutrales. Con esos colores vas a formar outfits muy, de pronto muy, como te digo, outfits de pronto muy sencillos, muy sutiles y no tan llamativos. Entonces de pronto, si quieres de pronto verte un poco más llamativo, puedes combinar tu camisa gris con tonos tierra que le da un poco más de interés al outfit y puedes de pronto ya combinarla con cualquier color un poco más llamativo como puede ser vino tinto, un verde oliva, un mostaza. Esas son opciones muy buenas. El color gris, ahora vamos con el tercer punto, con qué colores no combina. El color gris combina absolutamente con todos los colores, pero una camisa no. Así que no te recomiendo combinar una camisa con colores más chillones, más neones, tipo fluorescentes, un cian, un manjeta. Esos colores no se ven bien con una camisa, así que pues evita combinarla con estas camisas que son colores de pronto son colores un poco más extravagantes y la camisa es una prenda más seria, así que por eso contrasta en este punto. Y bueno amigos, antes de seguir, si te está gustando lo que estás viendo y quieres más consejos de estilo, no olvides suscribirte al canal, que estamos subiendo videos muy seguidos. Como te digo, esta semana vamos a subir bastantes videos y el contenido es genial para todos los que quieran vestir un poco mejor o mucho mejor. Y otro tipo de colores, para no salirnos todavía del punto número 3, con qué colores no combinar, el gris no se ve bien con otros tonos similares. Un gris muy oscuro puede verse muy bien con un gris claro, eso es algo obvio y algo interesante, pero un gris, por ejemplo dos grises de tonos claros combinados en un mismo atuendo no se ve nada bien porque pues al final genera un choque visual. Y otro punto también es que no te recomiendo combinar una camisa gris con otro gris en textura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo un pantalón de cuadros grises, un pantalón príncipe de gales, no se ve nada bien con una camisa gris porque también está esa misma falla visual que te mencioné con los mismos colores de dos grises claros, así que pues ten en cuenta eso y ya de resto puedes combinar con los colores que tú quieras. Así que bueno, un resumen, no combines con colores muchillones, que sean más tipo extravagantes y tampoco la combines con colores tonos similares. Y ahora sí vamos con un punto importante, punto número 4, en qué ocasiones usar esta camisa. Y una camisa gris se viene en general, por hablar así en general, en ocasiones casuales, elegantes, formales y semiformales. Y por ir un poco más específico, una camisa gris viene muy bien por ocasiones, así tipo reuniones de trabajo o entrevistas de trabajo. Le da un toque profesional sin ser de pronto algo tan formal. O sea, para cuando quieras salir tipo, quiero ir formal para la empresa, para la oficina, pero no quiero de pronto tampoco darle mucha importancia a la oficina, por así decirlo. No es tampoco tan ejecutivo. Otra ocasión que viene bien serían citas casuales. Una primera cita no, ya próximos vídeos también les voy a mencionar de pronto qué viene mejor para una primera cita. Por una primera cita no viene pronto también, pero sí para una cita así casual. O sea, una, no sé, una quinta cita, una sexta cita, la tercera cita viene bien. Con unos de pronto jeans, unos vaqueros y te va a ver relajado, pero un poco más arreglado, no tan informal. Y como les dije, eventos semiformales es una prenda que viene muy bien, como fiestas, cenas, obviamente formales o serias. Sería mejor la palabra, porque es una prenda como le mencionamos anteriormente, una prenda seria, pero tampoco tan ejecutiva. Y bueno amigos, vamos con el quinto punto, pero si te está gustando este vídeo y estás aprendiendo algo, no te olvides darle like, porque así es como tú me apoyas. Estos vídeos al final, pues siempre generan su desgaste y pues siempre es bueno ver el apoyo de ustedes. Así que deja tu like para ir con el siguiente punto, que es con qué pantalones combina bien esta camisa. Y la camisa gris combina perfectamente con pantalones negros, azul marino, beige, incluso algunos tonos tierra, como les dije, algunos tonos marrones. Por ejemplo, un café de bosque viene bien con estas camisas. Y la clave está a mantener un contraste entre el gris, si es claro u oscuro, ya con el pantalón. Eso es ideal. Y eso sí, y también en cuanto a color, en cuanto a material o diseño, lo mejor serían pantalones de vestir, pantalones chinos. Y también para algún toque informal, puede verse bien con los vaqueros o los famosos jeans. Y ahora vamos con qué calzado combina bien y con qué calzado es fundamental combinar bien esta camisa de color gris. Ya que es bastante versátil, puedes tener varias opciones según el estilo que busques o la ocasión que requieras. Por ejemplo, para un look casual, unos zapatos deportivos, hemos dicho unos zapatos casuales, sencillos blancos, así tipo Nike Air Max. Bueno, no, no. Nike Air Force One puede venir bien o también para unos Adidas Stan Smith. Por ejemplo, unos Air Max, ya que los mencione, sí son un poco más deportivos y en cambio los Air Force One sí son un poco más elegantes para que vayan ustedes comparando. Qué tipo de calzado blanco combina bien con estas camisas. Cualquier calzado que ustedes sientan que es elegante o que sea de pronto un corte sutil, no tan llamativo, viene bien con esta camisa gris. Eso sí, ideal que sea o gris el calzado para que sea conjunto con la camisa o blanco. Porque es un color que le da elegancia al outfit a diferencia de todo el resto. Para un look más formal, los zapatos Oxford o Derby, en negro o en café, son ideales para combinar con esta camisa. Es lo más clásico y es algo bastante común de ver. Y para un outfit semiformal, también pueden venir bien unas famosas Chelsea Boots. O sea, sabemos que son zapatillas, botas muy comunes últimamente y son bastante elegantes. Así que se las recomiendo también en negro, café y gris. Y bueno amigos, ya que estamos llegando al final, recuerda la lista de reproducción para que la busques en mi canal. Se llama Cómo combinar una camisa hombre. Se las dejo en el link en la descripción para que no te pierdas las otras camisas. Y vamos con qué accesorio combina bien esta camisa. Viene bien con relojes. Un buen reloj puede venir bien con esta camisa. Un reloj clásico, un reloj de metal. Puede ser de plata o de oro. Puede ser real o falso. Ya dependiendo también de tus ingresos. También los cinturones vienen bien con estas camisas. Uno de cuero negro o marrón. Dependiendo de obviamente las otras piezas como los zapatos. Viene bien corbatas, pajaritas, bufandas. Bueno, todos los tipos de accesorios formales vienen bien con estas camisas. También puedes usarlo con gafas de sol para un outfit de pronto un poco más fresco. Porque sabemos que en interiores no las uses. Eso es algo también más básico. Puedes combinarlo con pulseras y anillos. Si te gustan los accesorios, una pulsera de cuero o metálica. Y anillos sencillos pueden añadir un toque personal sin exagerar a lo urbano. Y también bolsos y mochilas para un loco más urbano y práctico. Un bolso de cuero café o negro como casi todas las prendas que les estoy recomendando. O una mochila así de un estilo o de un estatus mayor. Puede ser el cumplimiento perfecto. Mochilas ya así tipo urbanas deportivas. Y no vienen bien con estas camisas grises. Y uno amigos, para ir acabando. ¿Qué otras prendas similares pueden cumplir esa función? Las camisas blancas, las camisas azules claros. Puede ser azul celeste o azul cielo. Camisas negras. Y también las camisas a rayas así más neutrales. No tan de pronto llamativas. Pueden cumplir funciones parecidas a esta camisa gris. Por si quieres de pronto ser creativo o tener más opciones. Así que bueno amigos, en la lista de reproducción les dejo más tipos de camisas. Entre las cuales están estas que les mencioné. Para que aprendan a combinarla y de pronto para que vean algunos outfits. Y puedan de pronto entender cuáles le vienen mejor según su estilo. Y ya que estamos hablando de estilo. La camisa viene muy bien para estilos minimalistas y estilos elegantes. Y estilos que quieran buscar, hombres que quieran buscar verse sutil en distintas ocasiones. Así que bueno amigos, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!